Desde la llegada al aeropuerto en Bilwí, autoridades de huracán dirigidos por la magnífica rectora Altajuquer Blanford recibieron a miembros del Consejo Nacional de Universidades, quienes sesionaron en la extensión universitaria en Guaspán. La visita del CNU en el Caribe Norte de Nicaragua tuvo como finalidad de acompañar a la huracán en el proceso de inauguración de los edificios que fueron reconstruidos en el recinto Bilwí y que fueron severamente afectados por los huracanes Eta y Iota, además del recibimiento de la Orden de Autonomía y la firma del convenio con el Gobierno Regional del Caribe Norte y Sur. La primera sesión ordinaria del año 2021 que se realizó en Guaspán fue dedicada al pueblo caribeño y al aniversario del fallecimiento del poeta inmortal Rubén Darío, ahí mismo la magnífica rectora de esta universidad, doctora Altajuquer, les dio la bienvenida y agradeció su presencia y apoyo. Honorable Consejo Nacional de Universidades, de todo corazón le damos la bienvenida a nuestra casa, esto para nosotros es un honor, muchas veces decimos que es un honor, pero esto no le puedo decir con la profundidad que quisiera realmente compartirlo. También fueron partícipes de la octava sesión ordinaria del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte que se realizó ahí mismo en Guaspán y se les hizo entrega de la Orden de Autonomía y firmaron el convenio. La Orden de Autonomía, siendo el reconocimiento de más alto grado de distinción por parte del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, fue entregado a la doctora Altajuquer Blanco, rectora de esta alma mater, por su aporte a la educación superior comunitaria intercultural en la formación de profesionales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos para fortalecer la identidad propia consolidando al proceso autonómico y el desarrollo socioeconómico en la costa caribe de Nicaragua. Asimismo se le hizo entrega a la UNAM León, UNAM Managua y al Consejo Nacional de Universidades. Recibir esta orden realmente significa mucho más compromiso, mucho más responsabilidad, significa realmente continuar haciendo o alzando la bandera de las políticas, de los valores de la autonomía, significa realmente trabajar desde la razón y el corazón. A nosotros como CNU es muy importante estar hoy en esta sesión del gobierno regional, pero también haber sesionado como CNU acá en Guaspán, porque estamos en un proceso de unirnos más como nicaragüenses, como universidades, porque sabemos que Huracán es parte del Consejo Nacional de Universidades. Tener el reconocimiento del gobierno regional del Caribe Norte para la UNAM León y recibiéndolo en mi persona significa más compromiso. Más compromiso con Nicaragua, más compromiso con las familias, especialmente las familias caribeñas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.